Soy la doctora Gabriela Paz, médica y asesora científica en Universo Garden Angels. Les voy a presentar las líneas de cuidado del rostro más exitosas en Corea, rosa mosqueta, tea tree y planta pura. Después de la rutina de limpieza en la piel, se coloca en las yemas de los dedos y se aplica con pequeños golpeteos, tanto en el rostro como en el cuello.